Néstor y Rogelio son dos inquietos amantes de la radio que han visto que a través de este medio de comunicación se puede llegar a la gente. Para ello han creado un proyecto, el denominado Proyecto Enero Radio. Pasamos por 100 colegios impartiendo talleres de radio, pero no con la pretensión de hacer profesionales de radio, ojalá salga, sino es una actitud que sirve para desarrollar las competencias claves que tienen los colegios, hacer que los chicos adquieran habilidades para desarrollar su vida, en su vida, hacer su plan de vida. Somos un equipo que estamos trabajando y ese trabajo se ve reflejado ahora en parte física para que cualquier persona que quiera formarse en radio, pero no como profesional básicamente, sino una forma de comunicarse mejor. Esa es la fórmula. Estamos en el vivero de empresas local 12 de la Cámara de Comercio. Y ahí vamos a abrir el aula para que una persona que quiera, pues va y se forma con tres, cuatro personas que estamos ahí. La cuestión técnica es siempre importante a la hora de llevar la información a través de un medio de comunicación. Para este caso, y pese a la humildad, el proyecto se cuenta con un avanzado sistema técnico. Todas las columnas amplificadas ahora mismo que hay en el mercado tienen sus entradas de micrófono y un lector de pendrive MP3. Esta concretamente tiene un lector que aparte de leer música MP3, también lee todos los formatos de vídeo. Entonces, las características buenas de este material es que en una clase, pues puede llevar en una tutorial grabada en un vídeo y exponerla ahí con el micrófono, pues la presenta perfectamente con un videoproyector. Ya lo saben, si quieren aprender a comunicarse y de paso conocer cómo funciona la radio, este es su proyecto.